La tarde del 6 de marzo, se registró un aparatoso accidente en la carretera que conecta Izúcar de Matamoros con Coautla, a la altura de la zona de tolerancia ubicada en la colonia Obras. Según los testigos presenciales, una camioneta de color blanca transitaba en dirección a Izúcar de Matamoros cuando salió de la zona asfáltica y se adentró en un tramo de terracería. En ese momento la camioneta se encontró con una zanja de más de un metro de profundidad, lo que provocó que el vehículo volcara aparatosamente. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como resultado del accidente. La policía municipal acudió al lugar para resguardar la zona y prevenir cualquier otro incidente. Posteriormente, la Guardia Nacional se hizo cargo del proceso de investigación y coordinó la extracción de la camioneta volcada mediante el uso de una grúa. Las autoridades invitan a los conductores a mantener la precaución al transitar por esta carretera y respetar los límites de velocidad. No rebasar especialmente en estas zonas donde los carriles son muy reducidos. No rebasar especialmente en estas zonas donde los carriles son muy reducidos. No rebasar especialmente en estas zonas donde los carriles son muy reducidos.